Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision. Marcas y tendencias. Se trata de mejorar la experiencia de entretenimiento en el Cine Center en Cochabamba. La iniciativa pone a disposición de sus clientes ahora un nuevo aire en su lobby principal. Hemos reformulado y hemos hecho refacciones para que cada visitante tenga una más linda experiencia. Otro elemento adicional es mejorar la experiencia de sus clientes con una nueva plataforma de atención en Candy Bar. Estamos orgullosos de darles a conocer nuestras remodelaciones. Hemos remodelado nuestros lobbies, nuestro Candy Bar, nuestros pasillos. No solo se trata de la infraestructura, sino que la reingeniería pasa por la estandarización de procesos, servicios, productos y tecnología. Estamos cambiando la experiencia de nuestros clientes, creando un vínculo emocional con ellos. Las remodelaciones se han planificado a nivel nacional y esta es solo la primera experiencia en Cochabamba. Ingresa a nuestra página web, busca Publivision y podrás ver el evento de tu empresa. Publivision. Marcas y tendencias. Publivision. Marcan y tendencia. Rob.